bienvenidos al podcast número 556 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de esos fotógrafos que a pesar de tener un poco de congestión nasal pues no sucumbimos a olvidarnos del micro y estamos aquí grabando nuestros podcast porque es algo que nos encanta este también es el podcast bueno pues de fotógrafos paisajistas naturalistas de estudio gastrofotógrafos astrofotógrafos de todo tipo de amantes de la fotografía que se pasan por aquí tres veces en semana lunes miércoles y viernes para ver de qué estamos hablando para ver quiénes son nuestros invitados para ver qué congresos como el de alcañiz que tenemos el 1 de octubre llevamos entre manos y en definitiva este es el podcast pues de cualquier fotógrafo amante de la fotografía dejadme que os diga que este programa está patrocinado por foto estudio hace pues tres programas y mal no recuerdo estuvieron por aquí las chicas de foto estudio y nos presentaron esta herramienta que cualquier fotógrafo que quiera hacer de su pasión su profesión pues sabéis que no solamente tiene que hacer fotografías sino que hay un montón de cosas que hacer con los clientes y esa herramienta foto estudio es la que nos lo facilita de qué estoy hablando bueno pues si quieres enviar un presupuesto y que lo firmen en línea foto estudio te ayuda si quieres automatizar una secuencia de emails por ejemplo si quieres que tus clientes tengan un acceso privado en tu página web pues para que vean fotografías para que las descarguen en fin lo que necesites si quieres enviarles facturas si quieres cobrarles a través de tu página web cualquier cosa que los fotógrafos necesitamos para poner en funcionamiento nuestro negocio y que no sea apretar el disparador vale porque hay muchas cosas que tenemos que hacer pues en la descripción de este programa os dejo ahí el enlace a foto estudio que con el cupón academia tenéis dos meses gratuitos para que os metáis en la herramienta la probéis veáis bueno pues si realmente se adapta a vuestras necesidades y os hace ahorrar tiempo y sobre todo ganar pues en agilidad a la hora de gestionar todas las cosas que los fotógrafos necesitamos hacer dicho esto ahí lo tenéis foto estudio en la descripción y ahora sí nos vamos a meter ya en la materia fotográfica porque hoy tengo un invitado que yo muchas veces lo he dicho que es de mis fotógrafos de naturaleza favoritos porque porque es que lo puedes meter en una habitación vacía el tipo te saca una foto te saca un animalito te saca lo que quieras de cualquier sitio damas y caballeros puedo presentar y presento a eduardo blanco mendizábal edu cómo estás hola qué tal buenos días muy bien cómo te trata la vida bien no me puedo quejar yo creo que al final si vas trabajando luego pues esos fruticos se van viendo y cuando cuando florece la flor la verdad es que nos anima un montón a los fotógrafos porque hay mucho trabajo detrás que no se ve que parece que no estamos haciendo nada pero luego cuando surge dices ves todo ese esfuerzo que he dedicado por fin lo tengo aquí delante en realidad el trabajo de los fotógrafos eduardo no es muy distinto de cualquier otro esto es pico y pala verdad o sea esto es trabajar 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 y yo creo que seas fotógrafo seas fontanero al final hay que trabajar eso es y parece que van haciendo fotos y luego les dan dinero por ellas sí claro mira aquí tengo yo en mi casa dos esperándome ahora para pagarme qué sabes oye edu nos vamos a ver el 1 de octubre en foto al cañiz este segundo congreso de fotografía de la de la localidad turolense de al cañiz donde bueno vamos a compartir escenario con mario cea con un montón de fotógrafos vamos a estar ahí ese fin de semana y me gustaría eduardo pues que nos dijeras la gente que vaya a verte qué va a encontrar en eduardo blanco tanto en tu charla matutina como en tu taller nocturno sí bueno lo que te comentaba un poco empezando por la segunda parte del tema del taller yo hago fotografía nocturna pero digamos que algún tipo de fotografía muy sencilla comparado con los grandes no sé llamarlo avances o desarrollos que se han hecho de esta temática entonces yo te dije a mí pásame los que estén empezando porque vamos a enseñar es cosas sencillas y quizás temas de iluminación y eso pues habrá habrá otros profesores que que seguramente pueden acelerar más para el que ya tenga todo lo básico ya ya incorporado y y bueno sobre mi charla se va a titular atmósferas y voy a jugar con 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 dos significados de la palabra por un lado todas esas cosas que pasan en la atmósfera terrestre que hablaremos porque se producen cuando se van a volver a producir y cómo aprovecharlas fotográficamente y luego cómo conseguir que nuestras fotografías tengan atmósferas entonces aquí hablaremos más de técnica o un poquito pues anécdotas de cómo conseguir que esa fotografía o ese resultado pues se diera ese día con esas circunstancias bien y en qué tipo de fotografías te vas a basar para hablar de la creación de atmósferas o de aprovechar la atmósfera que la propia naturaleza te da fotografía paisajística fotografía de fauna una mezcla sí principalmente yo diría que el 50 por ciento puede ser fotografía de paisaje tanto diurno como azul como nocturno y luego habrá también algunas fotografías tanto de digamos de vertebrados grandes no pues aves o mamíferos pero también de macro y también de de flores y plantas que en ese tipo de temáticas también podemos desarrollar el crear ese tipo de atmósferas que bueno vamos todo lo que un fotógrafo de naturaleza llámese de naturaleza incluyendo el paisaje y fauna pues se enfrenta edu se me ocurre preguntarte una cosa creo que sé la respuesta después te diré si he acertado o no en tus fotografías aprovechas la atmósfera unas veces otras veces la creas o que qué porcentaje de cada cosa es decir pues mira mario yo en el 90 por ciento de mis fotografías aprovecho la atmósfera que me encuentro porque madrugado porque he previsto que podía haber nieblas o pues no mario yo muchas veces en mis fotografías soy yo quien crea la atmósfera pues con técnica o es un compendio donde te sitúas por ejemplo en fotografía de paisaje principalmente yo lo que hago es esperar a que se den unas condiciones para aprovecharlas o tratar de estar en esos escenarios que en determinadas épocas o en determinadas condiciones es posible que se desarrollen y entonces pues intento hacerlas pero hay veces que es claro estoy en este sitio con unas condiciones que igual no son las que preferiría pero quizás se puedan simular de alguna forma entonces en un gran paisaje es muy difícil porque tú claro hacer que todo parezca que tiene una una neblina es difícil pero quizás con temas más detallitos macro y así puede ser más fácil el también el crear nosotros nuestra atmósfera oye me está viniendo a la mente cuando jose benito crea su propia niebla no quitando el objetivo de la cámara echando bajo por detrás lo vuelve a poner y va dejando que ese bajo de alguna manera se vaya yendo y en días que se llevo pues de pleno verano con un sol de justicia es capaz de crear esas atmósferas no sé si tú has practicado esa técnica sí bueno esto es algo que los fotógrafos desde que hacíamos con diapositivas ya usábamos lo de echar el oa o el en la cámara era algo así que utilizamos de desde siempre y bueno yo lo hago en la lente frontal en vez de si no en la frontal eso en vez de la trasera que comentabas si entonces depende de las condiciones que hay exteriores la verdad que se va muy rápido quizás adentro es verdad que mira no no lo suelo hacer pero quizás adentro pueda mantenerse un poquito más el efecto pero bueno vas jugando pues claro a veces también se nota no tú cuando has hecho muchas fotos de niebla y ves esto dices eso no es una niebla de verdad seguramente me puede equivocar pero muchas veces aquí han echado oa no seguramente pero si lo haces con cierta técnica porque claro tú en los sujetos lejanos hay más cantidad de niebla y en los cercanos menos entonces si tú le aportas vao a todo por igual queda como una capa uniforme que esto no engaña tanto pero si lo haces bien y haces que en la parte de abajo de la fotografía haya menos porque van a estar los sujetos más cercanos y en la parte de arriba vaya un poco más de vao entonces puedes conseguir engañar un poquito más al espectador que bueno entonces tú que utilizas la lente o sea la parte frontal de la cámara supongo que echas ahí el vao el aliento no pues como de la mitad para arriba intentando que solamente afecte a la parte superior de la imagen igual lo que podríamos hacer es que cojo he hecho vao a todo pero arriba le echo dos o tres veces y entonces abajo tendrá un poquito y en la parte de arriba tendrá es como un filtro degradado pero de vao así así me lo estaba imaginando oye cuál es el equipo que nunca falta en un en la mochila de un fotógrafo como tú bueno yo siempre defiendo los los objetivos de cierta calidad pero los zoom porque porque son muy versátiles entonces yo podría hacer muchísimas fotos no todas con un objetivo como un 24 105 porque tienes un angular y ya tienes un poquito de tele y dijéramos que se puede hacer sobre todo en paisaje podrías hacer el 80% de las fotos pero por otro lado también me gusta buscar fotografías un poquito extremas porque son igual las que no está acostumbrada tanto el ojo a verlas y puede sorprender más entonces claro a veces pones un gran angular o un ojo de pez porque eso no la vista humana no lo ve o un tele porque puedes acercar un pequeño resumen de algo que está muy lejano y entonces tampoco está acostumbrado a ver la vista humana y suelen llamar la atención todo lo que te alejas del 50 pues es posible que llame más la atención entonces yo empezaría como el imprescindible sería un 24 105 luego seguramente el siguiente sería el 100 400 luego un 16 35 por el tema del angular y luego un 100 macro por el tema de técnica más más particular el macro y luego tengo un 14 también un 8 pues ya para alguna nocturna en concreto y tal vale fantástico y de iluminación hay algo que no falte en tu mochila normalmente tengo una mochila para la iluminación que serían con tres flashes un emisor y receptor no el receptor sería el propio flash y luego llevo un difusor un reflector dijéramos que esa sería la mochila de o para bien para macro para bien para fauna por la noche qué bueno oye amigo duardo cuántos libros tenemos ya en tu haber bueno he colaborado con unos cuantos pero que haya hecho yo dijéramos autoditado pues tengo los dos el de fotografiar con mal tiempo y el de bardenas reales en busca de la luz pero ese pero suena bien ese pero tenemos ya hay un nuevo proyecto entonces sí de hecho ya ha empezado con con la página lo voy a hacer como los anteriores con un micromecenazgo ya empezaba a editar la página y tal y con el maquetador estamos empezando a hacer ya alguna cosilla todavía no sé la fecha porque tengo que encajarlo dentro de como sobre todo en otoño tengo muchísimas muchísimos cursos todo el año entonces esos dos meses prácticamente pues no me da tiempo nada más entonces o lo hago antes o lo hago después pero me gustaría hacerlo antes de que terminara el año oye y la temática se puede saber sí bueno ya lo conoces el proyecto de un kilómetro de biodiversidad que bueno ahí te iba ahí te iba a abordar yo ahora me decía fernando ortega amigo común me decía eso de un kilómetro de biodiversidad es un secarral dice eso es un secarral que no hay nada dice eso es un secarral que no hay nada y si tú has visto qué fotones hace Eduardo tú lo has visto venga cuéntale al público qué es un kilómetro de biodiversidad bueno pues esto es simplemente yo tengo un huerto que esta mañana pues he estado plantando cosas en el huerto porque cuando son las épocas yo me fijo en los abuelicos y ahí y cuando hacen las cosas pues las hago yo porque ahí vas tú son los que saben y yo de huertos es muy poco pero bueno hace unos años compré ese huerto porque era una zonita muy tranquila al lado del río y entonces la idea era pues además de tener un huerto y ver cómo se iba desarrollando el año con las estaciones y todo eso pues también el prepararme algún proyecto fotográfico pues de hacer fotos de un pajarito o una planta lo que fuera encontrando y así iba haciendo pero en esto que llegó el COVID y nos dijeron bueno no podéis salir de casa durante tres meses y luego nos dijeron bueno no podéis salir de vuestra localidad entonces tres meses yo metido en un en un piso pequeñito después de estar acostumbrado a estar siempre en exteriores un piso que no tengo no me da el sol sabes tenía que sacar la mano por la ventana para que me diera el sol o sea era una situación de estar todo el día al aire libre a no ver casi el sol pues de esa situación a por fin estar en el campo y entonces empecé a hacer fotos mucho más intensamente alrededor de mi huerto y pero tampoco sabía muy bien cómo delimitar ya empezaba todo el mundo tienes que hacer un proyecto sobre eso porque yo sí sí yo creo que puede quedar bonito pero no sabía cómo delimitarlo y entonces no sé si te acuerdas que el gobierno hizo una aplicación que tú la ponías en tu casa y te hacía un círculo de un kilómetro por donde podíamos pasear durante una hora pues esta aplicación todavía existe la podéis buscar la web entonces yo lo que hice fue ponerla en el centro del huerto y a ver hasta dónde me llegaba y entonces dije venga pues lo que encuentre en este kilómetro y de ahí el título de un kilómetro de biodiversidad entonces es la fauna la flora y los paisajes que me encuentro sin separarme un kilómetro del centro de mi huerto de ese epicentro hortelano oye y qué flora y qué fauna que te encuentras ahí pues mira al principio hay unas cuantas especies que crees que las vas a encontrar como típicas y tal y esperas encontrarlas pero resulta que casi todas esas especies que tú admirabas o que querías buscarlas pues sí que las ves pero lo mejor ha sido todas las sorpresas todas las cosas que he encontrado que no esperaba como por ejemplo pues por ejemplo en contra un un anfibio que se creía extinto en navarra hacía 27 años que no había datos y apareció en otro sitio y aquí justo el mismo año. Oh qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es? ¿Qué anfibio es? Vamos a dejar alguna sorpresilla. Mario estate callado. Que eres un curioso Mario. Vale, perdón. No porque la idea del libro es contar estas anécdotas no entonces bueno pues que sea también un poquito hay que el que vaya leyendo el libro se las vaya encontrando. Qué bueno. Mira y en el libro aparte de lo que está sucediendo en un kilómetro de biodiversidad que entiendo que es el core del del asunto hablas también algo de técnica algo de equipo o solamente te centras ahí en el kilómetro biodiversidad hablas de la luz tienes ya un poco el esquema en la cabeza. Sí el esquema lo tengo o sea la idea será contar sobre todo las anécdotas que me han ido cubriendo esos descubrimientos ese día que estaba no sé dónde y de repente una nutria se sube a tu mochila esas cosillas que yo creo que a la gente pues le va a gustar las anécdotas porque libros de técnicas pues hay muchos pero también voy a contar por ejemplo pues qué qué técnicas he utilizado para esconderme o para para hacer un comedero o todo esto no sea un poquillo todo. Qué interesante se me está ocurriendo que este libro Eduardo probablemente puede inspirar a gente que tiene su huertita que tiene su finca en el campo pero que en la vida ha hecho fotografías porque piensa pues que es un secarral no o ve algún pajarito o qué sé yo no se ha molestado en investigar y ver hasta dónde puede llegar y a lo mejor a partir de la lectura de tu libro pues das ideas y empieza la gente a montarse ahí sus cosas entiendo que será un poco también el objetivo tuyo no motivar. Claro la idea es que dijéramos sobre todo a los fotógrafos de naturaleza nos han dicho que hay unas especies que tenemos que fotografiar porque son la leche y casi todas son pues de bosques muy maduros o de zonas alpinas o escenarios acuáticos no como estas son las especies claves pero luego tenemos un montón de lugares cerca de nuestra casa esos lugares anónimos que no están protegidos ni nada pero que tienen un montón de fauna y de flora que yo creo que es interesante también ponerles el ojo a ellos no y nos encontramos como que los chavales de mi localidad pues todos saben lo que es un elefante un tigre un león pero luego no saben lo que es una garduña un tejón una una jineta no y crea ese poco ese desequilibrio en sabemos todo lo que hay por ahí en otro lado del mundo o los sitios más importantes o los parques naturales más importantes de España pero luego no conoces ese río que tienes en tu pueblo o ese pequeño pinar no la idea es eso no como un homenaje a esos lugares anónimos y poner la vista para que todos veamos que no hace falta hacer grandes recorridos para hacer fotografía de naturaleza. Que bueno expandir la cultura pero demos el sentido a la palabra expandir desde lo más cercano o sea desde lo que estamos pisando casi sin darnos cuenta y que no conocemos pero como tú bien dices todo el mundo sabe lo que es un león un tigre etcétera etcétera. Amigo mío tienes una exposición en Tudela, Navarra. Sí la verdad es que acabamos de inaugurar ahora mismo y he estado montándola durante unos días luego tuve que salir de viaje y luego hay los últimos días ya terminando y la inauguramos el miércoles y va a estar hasta el 11 de septiembre o sea que tenéis todo el verano los que paséis por la localidad de Tudela al sur de Navarra pues para pasar por allí y echarle un ojillo. Es una exposición grande porque son más de 60 obras es un palacio histórico si son las tres plantas del palacio además es que el edificio es bellísimo y cuando me lo propusieron la verdad que encantado porque ha quedado genial. ¿Y temática? Mira hay varias, dijéramos varias aulas o varias habitaciones y en cada una he puesto una cosa diferente entonces en la planta más la superior, la tercera vais a encontrar una exposición que es Castile de Tierra esta exposición surgió porque me dijeron oye un pueblo de cerca de Bardenas me dijeron puedes hacer una exposición aquí en el pueblo, no hace falta que sea de Bardenas y le dije no solo sí que va a ser de Bardenas sino que va a ser solo de Castile de Tierra entonces es un reto el conseguir, hay 18 imágenes de Castile de Tierra pero que no se parezcan una a la otra y que todas sean interesantes entonces hacer una foto buena de Castile de Tierra es relativamente fácil una segunda que no se parezca así pero conforme vas poniendo una más Caramba y tienes hasta 18 Sí, la dificultad es exponencial, ¿no? ¿Cómo puedo sorprender a la gente con una foto que no se parezca a todas las anteriores? Claro Entonces sobre todo lo que he jugado es con las temáticas que más busco, que más domino que son las condiciones climáticas, ¿no? Pues con un halo solar, con niebla, con un arco iris, con un rayo, ¿no? El buscar ese tipo de diferentes condiciones Me estás haciendo recordar una cosa que yo le mandaba antes a mis alumnos de los cursos de fotografía nocturna que de hecho, bueno, de hecho no, seguro que todavía está en fotógrafonocturno.com barra el reto y el reto que yo les proponía es que eligieran un sujeto como en este caso tú, Castile de Tierra, pues un árbol, una ruina y que lo fotografiaran desde norte, sur, este, oeste para ver cómo cambiaban el movimiento de las estrellas que fotografiaran, por ejemplo, con balance de blancos cálido y balance de blancos frío iluminando con luz fría y con luz cálida ahí ya les salían seis fotos diferentes luego que buscaran un encuadre con el trípode a ras de suelo y con el trípode por encima de la cabeza ahí ya tenían dos fotos más nuevas y de alguna manera era explotar ese hito de decir, bueno, vamos a ver qué soy capaz de hacer voy a hacer fotos que me hagan sentir incómodo que me saquen de mi zona de confort a ver si me encuentro, a ver si oye, pues mira, no había pensado fotografiar a ras de suelo o no había pensado y un poco me has hecho recordar a eso, ¿no? A mí no me salían tantos ejercicios como 18 bien es cierto porque no esperaba a tener unas localizaciones climáticas perdón, unas condiciones climáticas determinadas sino que éramos nosotros los que teníamos que apañárnoslas para hacer fotos distintas así que si a alguien le apetece hacer este reto hay unfotografonocturno.com barra el reto está Amigo, ¿vienes de Rubanía también? Sí, bueno, en la exposición hay otras temáticas Ay, perdón, es verdad No, no, sí, cuéntame, cuéntame que me interesa la exposición Bueno, hay otra sala, la más grande que es una colección que he titulado Dark que sobre todo lo que juego es con fondos negros y la luz es la que ha hecho dibujos sobre el contorno de los sujetos o la que ha hecho algún dibujo particular por ejemplo, pues está la fotografía esta que ganó el European Wildlife Photography of the Year o sea, ese tipo de imágenes, ¿no? de todo casi oscuro pero de repente puedes adivinar algunas cosas o a veces es muy claro, ¿no? ¿Qué foto aquella la tuya premiada? ¿Qué foto aquella? O sea, no dejo indiferente yo creo que a nadie porque al principio la ves y es como coño, ¿qué hay aquí? Pero luego en cuanto prestas medio segundo más de atención dices ¡Uh! Hay que estar ahí, compañero verla y hacerla y a mí me sorprendió muchísimo esa fue, o sea, mi reacción además fue esa Sí, son muchas de ese tipo, ¿no? Luego también he puesto una del Volcán de la Palma que para mí es la foto que más me gustó de todas las que hice y además en el momento que la hice dije, esta foto es especial y acaba de ser premiada como el premio ganador absoluto en el concurso de Asférico de Italia y esa pues también la pueden encontrar ahí en esa sala ¡Qué bueno! Felicidades Y luego hay otra Gracias Hay otra sala que es una retrospectiva de diferentes momentos de mi carrera es que la exposición se llama 25 años en busca de la luz, ¿no? O dibujando con la luz, perdón O sea, que al final tienes ahí ya mucha obra hecha y luego hay otra sala, por ejemplo que es sobre un kilómetro de biodiversidad que además de las fotos hay un audiovisual que es, pues bueno el germen de este proyecto que terminará siendo un libro como te decía antes Perfecto, te iba a decir Oye, y un libro de la Expo Ahora, esta semana pasada he estado por Madrid he visitado tres o cuatro exposiciones a propósito de Foto España y de hecho he comprado algún libro de las exposiciones, ¿no? Es que conforme me lo estás contando 25 años buscando la luz esa retrospectiva, esa evolución estoy viendo el libro pero vamos libro que, corrígeme si me equivoco nada tiene que ver con un kilómetro de biodiversidad serían dos proyectos distintos La exposición se titula 25 años dibujando con la luz que ahí hay diferentes proyectos dentro de eso uno de los proyectos que están expuestos es el de un kilómetro de biodiversidad Pero ¿saldrá un libro con fotos de esos 25 años? No, no Deberías Deberías Bueno, es que algunas de esas fotos ya están en otros libros como el de Bardenas o el de Fotografía con Martín Entonces, bueno tampoco es repetirlo Y bueno, pues esa es la exposición que como os decía está hasta el 11 de septiembre y tendréis tiempo para pasar por ahí os echáis unos pinchos en Tudela veis un poquito algo de patrimonio natural patrimonio... Bueno, están las Bardenas ahí mismo patrimonio cultural también con la catedral o sea, tenéis todos los gustos tenéis ahí algo interesante Sabes que me está brotando ahí dentro porque la gente que no vaya a Tudela caramba, es una oportunidad ver todo ese trabajo tuyo ¿Cuántas fotos has dicho? 60 obras expuestas 60 ahí, sí ¿No habrá manera, Eduardo? No sé si has pensado hacer algún reportaje algún vídeo alguna entrada en tu web para ver esas imágenes para la gente que no se pueda desplazar Sí, pues, hombre hice un directo un par de días así que se veían un poco tengo alguna fotografía de las salas pero es la fotografía completa entonces es verdad que no se aprecian y resulta que en el blog que hablaba un poco sobre esta exposición si hay cuatro comentarios creo que tres es va a ir a más sitios Ah, claro Entonces, claro como era una invitación muy concreta para un edificio muy concreto y la exposición está pensada para eso pues quizás sea difícil que encaje en otro lugar expositivo pero por ejemplo la de Castilla y Terra se había expuesto en dos sitios antes porque esas 18 obras es muy fácil que panen en una sala entonces yo creo que juntas será más difícil pero cada proyecto por separado sí que se puede exponer en más lugares El año que viene seguramente celebraremos la Econoja con su concurso fotográfico Fotonoja y este año hemos llevado una exposición todos los años llevamos alguna haré porque el año que viene si puedo esté la tuya ¿me parece, amigo? Bien, genial yo te propongo la de Dark porque además la temática es un poquito de todo que hay de esa por ejemplo creo que puede gustar Fantástico Ahora sí has estado en Rumanía ¿qué se te ha perdido a ti en Rumanía? Capital Bucarest Venga Eso es Sí, porque hay que tener cuidado entre Bucarest y Budapest Sí, que tiene que ver una cosa Ya sabes que hay muchas anécdotas de cuando hacen partidos de la Champions o de Europa League que la gente se equivoca y van vestidos del uniforme del equipo que sea a la otra ciudad ¿no? Ay, mi madre Bueno, eso pasa Debe haber así Sí Aquí también pasa Bueno, de hecho tú lo sabrás con el Volcán de la Palma que salían informativos de todo el mundo El Volcán de la Palma y ponen el mapita de Palma de Mallorca Me cachi se la más serena Cierto Cuidadito con el de Tenerife que está ahí dando guerrilla Yo lo miro de reojo ¿sabes? Cuando miro salgo de casa digo ¿Cómo estás hoy? Teide Mío Yo voy mirando vuelos a Tenerife Oye, aquí tienes tu casa si necesitas hospedaje aquí tienes tu casa Venga, cuéntanos ¿qué has hecho en Rumanía? Sí, pues mira en Rumanía es un país que llevaba bastante tiempo con el ojo puesto ahí decir, bueno me gustaría dedicarle un poquito de tiempo y seguramente pues organizar algún viaje para ir con gente allí y tal entonces me propuse este verano ir un poco pues a conocerlo a ver qué impresión me daba porque al final buscando información en internet tienes prácticamente todo podrías decidir casi un viaje sin salir de casa pero hasta que tú no lo respiras hasta que no ves cómo es la gente hasta que no ves cómo son los tiempos pues eso que tú piensas en casa que estás intentando definir muchas veces no es real ¿no? Entonces he ido para allí y la verdad es que he conocido bastante el beige me he dado una paliza porque ahí los recorridos son lentos tú ves 200 kilómetros 200 kilómetros no lo haces en las dos horas que estamos acostumbrados aquí a hacer 200 kilómetros sino que tardas el doble y algunas carreteras bastante más entonces todo eso de ver un poco tiempos y tal y una cosa que me interesaba siempre de Rumanía pues es el tema de los osos date cuenta que la mitad de la población de los osos de Europa está en Rumanía es una barbaridad y la idea era pues bueno a ver si encuentro en algún sitio pues que haya la opción de ir a verlos o fotografiarlos pero me he encontrado por ejemplo que en alguna carretera en concreto es fácil verlo desde la carretera ¿por qué? porque algunos turistas turistas internos no turistas externos sino turistas internos pues igual van el domingo y las obras del pindy ven un animal y se lo echan entonces el animal pues lo que está haciendo es asociar comida y humanos y esto lo que va a crear es un conflicto que se coma un día un humano bueno ya hay ataques no pero claro el animal normalmente suele tener cierta reserva acercarse a un humano porque le da miedo pero claro en el momento que asocia a la comida va a perder este miedo y ahí es cuando van a crear estos problemas entonces una de las cosas que he hecho es un reportaje sobre este conflicto y estos días pues lo que estoy haciendo es pues un poco editar el trabajo editar en el tema de seleccionar porque a veces llamamos editar a retocar y editar editar sería bueno ya tengo todas las fotos que he hecho ahora voy a seleccionar cómo quiero contar esta historia con estas imágenes y entonces eso también estaba haciendo estos días de hacer la edición de hacer un pequeño grupo de 20-25 fotos con un texto y lo estoy enseñando a diferentes medios pues para ver si les interesa para colaborar con ellos qué bueno oye amigo Eduardo cuando tengas el libro no dejes de pasarte por el podcast ya lo presentamos cuando tengas tu micromecenazgo preparado así se lo podemos ofrecer a toda la gente que nos escucha porque yo quiero que conozcan tu trabajo y también os animo a que paséis por Alcañiz el 1 de octubre para ver la charla de Eduardo y luego el taller que él es muy humilde dice bueno yo de iniciación de fotografía nocturna pero no es lo mismo iniciarse con quien sabe y es un buen fotógrafo como tú que iniciarse con cualquiera así que los que quieran aprender fotografía nocturna de manos de alguien como Eduardo el 1 de octubre en Alcañiz tienen la posibilidad pues amigo mío te doy un millón de gracias por haber atendido mi llamada además fue un atraco a mano armada porque anoche le puse un whatsapp digo Eduardo mañana por el mañana te entrevisto ¿qué tienes que hacer? Me caches en la mar serena Mario y aquí ha estado él pues oye nos veremos el 1 de octubre como te digo en Alcañiz te deseo toda la suerte del mundo con la expo con tus proyectos con un kilómetro de biodiversidad y a ver qué preparas de aquí entonces vale claro pues yo encantado de ir para allí a estar con vosotros tanto en la conferencia que os diré mis cosillas pero luego cuando estemos por ahí caminando en los descansos y tal pues estaré ahí disponible para que me hagáis cualquier pregunta y nos tomemos una cervecita un café lo que sea eso es muy bien un abrazo fuerte Eduardo Blanco bendizado adiós amigo hasta luego hasta luego amigos hasta aquí este programa 556 con este fotógrafo multipremiado docente autor de dos libros y colaborador de otros tantos como veis con mucha sabiduría y con ganas de compartirla que es lo que más valoramos en esta casa que se difunda la cultura fotográfica os recuerdo lo que os decía al principio este programa ha sido patrocinado por fotoestudio esta herramienta al servicio de los fotógrafos profesionales que tienen que gestionar un montón de tareas con sus clientes pues el envío de facturas la aceptación y firma de contratos en línea automatización de tareas como enviar emails recordatorios una plataforma además multilingüe por si tenéis clientes en otros idiomas bueno os dejo ahí el enlacito para que echéis un vistazo y os recuerdo que con el cupón academia tenéis dos meses de prueba con todas las funcionalidades íntegras de la herramienta para que para que decidáis si os gusta se adapta a vuestras necesidades y os puede facilitar la tarea así que ahí os lo dejo también un abrazo fuerte nos vemos en foto al cañiz con eduardo y el resto de elenco de fotógrafos que van a pasar por aquí por el podcast el 1 de octubre un abrazo y buenas fotos chao